3, 2, 1 Chavales, hemos venido aquí a los cars con la pandilla ¿Sabes que estáis hablando con Rayo McQueen? Me rayo Y el que pierda le pagará una cena al que gane ¿Pero qué haces mirando a mi coche, tío? Que ahí solo cabe Rubi, tío Un ganador, seis perdedores ¿Qué vas a perder? Pesado, cállate Cállate, trueno ¿Por qué trueno? Porque el trueno va después del rayo Soy Francesco Pirroi Primera ronda Primer lugar, yo soy Blake Mucha suerte para la próxima, tío Algunos de vosotros os sonará este chaval de aquí Es Piki, un vecino que vive en unas casas más allá Y hoy me he levantado bondadoso Y he decidido que le voy a enviar un regalo Desde aquí a su casa con el dron He hecho lo siguiente He escrito una carta que pone Piki, ven ahora mismo a la Epic House La voy a pegar en el dron Y cuando venga aquí, pues le daremos el regalo Brother, ¿qué tal? Aquí estamos, jugando un poco Escúchame, muy urgente Necesito que te cojas una cámara que tengas por ahí Y vayas rápido al patio a grabar lo que va a pasar ¿Vale? Vas a flipar Vale, chicos, os comento Me ha dicho Plex que me venga aquí al jardín Porque me ha dicho que me va a dar una sorpresa Así que vamos a ver qué pasa Ok, rápido, 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 rápido Pegamos la nota en el dron Perfecto Ha llegado el momento Despegamos Ahí está Attack, por favor, aparta ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Adiós! Ahí estamos tú y yo Y la casa de Piki Ahí está Es la piscina esa Creo que estoy escuchando un dron, eh A ver si ve ahí Está ahí, le veo Veo al vecino Está puto aterrizando en mi puto jardín Tengo miedo, eh Vale, voy a aterrizar Le veo No hay una silla Está justo de cara ya, eh Hemos aterrizado Acaba de aterrizar el dron Os lo he dicho, hay un papel Piki, ven ahora mismo a la Epic House Vamos para allá Vale, estamos en la Epic House, eh Tenemos el dron Vamos a ver si nos abre alguien ¡Ha picado, ha picado! Acaban de llamar al timbre ¡El vecino! ¡Ahí está! ¡Ha llegado! ¿Has venido por algo en especial? ¡Viene con el dron! Me lo has salvado Vale, la nota solo ponía que vinieses a la casa Y aquí estoy Y aquí estás Y era para darte un regalo ¿Y qué? Estoy nervioso Sinceramente, era para darte un regalo Pero no sé qué regalarte Esto es de coña A ver, esta mañana me han llegado unos AirPods Pro Puedo hacer la excepción ¿A ti te gustan los AirPods Pro? ¿Te gusta? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál? No tengo un iPhone ¿Y qué hacemos? Picionan igualmente, eh ¡Ja, ja, 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 ja! Ya está, para ti Aquí están con el plastiquito totalmente nuevo ¿Qué dices? Y para que no digáis que son los míos Aquí están los míos Ahí lo veis Y ahí está él con los hoyos nuevos Concurso entre este hombre de aquí y yo Vamos a tener un huevo cada uno Y lo vamos a proteger con cosas para tirarlo hasta abajo Y el que consiga que no se rompa, pues gana Estoy listo Pero bro, yo tengo una mierda de materiales Y tú tienes todo eso, tío El tamaño no importa Esto puede ser grande Pero lo tuyo es productivo Yo lo tengo fácil Para empezar Voy a coger un par de estos de papelillo Y voy a envolver el huevo Antes de seguir con este combate de huevos ¿Quién crees que va a ganar? Ponerlo en los comentarios Acabas de hacer una bola Una bola de papel Ahora quiero hacer otra bola Pero con la cinta americana Con esto Vale ¿Y el osito para qué coño es, tío? No sé ¡Hija de puta! ¡Hola! Buah, te lo juro, pero estoy a follar Vale, lo envuelve con la toalla Con esto Puedes sobrevivir Tienes que darle un nombre a tu aeronave Mi aeronave se va a llamar Paola Porque hay aquí una señora Que es una cigüeña, creo Es un flamenco, cabrón Es mi turno Atac lo ha hecho bastante bien Yo en primer lugar He confiado mucho en el colacao Sopla Voy a meter el huevo Envuelto en el colacao Ahí lo dejo taparse en el colacao Y el colacao parece que no Pero es como un paracaídas ¿No te han dicho nunca Que te puedes tirar Desde un avión en colacao? No, nunca habían dicho eso, la verdad Voy a envolver esto aquí Metemos ¡Oh! ¡No, no, no! ¡El huevo, el huevo! El huevo puede ser que incluso esté roto Metemos esto En la caja Y ya está Se va a llamar Dulzón Buen nombre, tío Vale, es tu turno Adelante Chavales, la gente Confía en mí Paola Han sido unos grandes días Unos grandes minutos Unos grandes momentos Yo voy a ganarte Plex Porque soy el mejor ¡Confío en ti, Paola! ¡Uy! Está, está vivo La última volcada no me ha gustado Señor Dulzón Ha llegado tu momento Posiblemente no seas El mejor material Ni lo mejor que haya hecho en mi vida Pero desde luego Con el beso que te voy a dar Aparte de a lo mejor Haber pillado el COVID Tres Dos Uno ¡Dios! Ha sonado, ha roto Vamos a verlo Tres, imbécil Una polla ¡Esto! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está intacto! ¡Míralo! ¡Dios! No me lo puedo creer Te lo juro que he notado He notado líquido No me lo puedo creer Siendo sinceros, Dulzón No sonó tan bien al caer Yo estoy llegando a... ¡Hostia! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Oh! No me lo puedo creer Espérate, espérate, espérate Estoy flipando ¡Oh! Estoy flipando, bro ¡El huevo entero! Metido en cola cao Espectacular Estoy flipando que no se han roto ninguno Pero bueno Hagamos con ellos lo que se merecen No sé si estoy seguro de ello Pero bueno El 50% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita Así que si eres uno de ellos Dale muy fuerte al botón Eso sí, sin romper la pantalla Y vamos a ello ¿Algo que decir? También podéis activar la campanita ¿Algo que decir?